En Cana de Galileo Celebraron una boda Pero el vino se acabó Mas Jesús ahí acó Se manifestó el gran maestro Convirtiendo el agua vino Se manifestó el gran maestro Convirtiendo el agua vino Matrimonios que Dios los bendiga Les deseamos un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiamos en Jesús Matrimonios que Dios los bendiga Les deseamos un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiamos en Jesús En Cana de Galileo Celebraron una boda Pero el vino se acabó Mas Jesús ahí acó Se manifestó el gran maestro Convirtiendo el agua vino Se manifestó el gran maestro Convirtiendo el agua vino Matrimonios que Dios los bendiga Les deseamos un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiamos en Jesús Matrimonios que Dios los bendiga Les deseamos un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiamos en Jesús Convirtiendo el agua vino Cuidando con Cristo En Cana de Galileo Celebraron una boda Pero el vino se acabó Mas Jesús ahí acó Se manifestó el gran maestro Convirtiendo el agua vino Se manifestó el gran maestro Convirtiendo el agua vino Matrimonios que Dios los bendiga Les deseamos un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiamos en Jesús Matrimonios que Dios los bendiga Les deseamos un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiamos en Jesús Matrimonios que Dios los bendiga Y seguimos el gran maestro Matrimonios que Dios los bendiga Les deseamos un feliz hogar Llegarán dificultades Llegarán dificultades Pero confiamos en Jesús Matrimonios que Dios los bendiga Les deseamos un feliz hogar Llegarán dificultades Pero confiamos en Jesús Matrimonios que Dios los bendiga Llegarán dificultades Llegarán dificultades Matrimonios que Dios los bendiga Gracias.